El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. El viejo vino, mi amor, el viejo se suene, casi no se cae. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.